Las bombas de racimo que Estados Unidos enviará a Ucrania han estado durante décadas en el punto de mira de organizaciones promotoras de los derechos humanos y defensores del control de armas, que consideran que deberían ser ilegales porque no distinguen entre civiles y combatientes. Estas bombas consisten en un contenedor que se abre en el aire y dispersa una gran cantidad de submuniciones explosivas o bombetas sobre un área amplia, que puede llegar a ser de un radio entre 200 y 400 metros. Hasta ahora 123 países han ratificado o al menos firmado la convención, entre ellos varios miembros de la OTAN, como el Reino Unido, Francia, Alemania y España. Sin embargo, las principales potencias militares como Estados Unidos, Rusia y China no han firmado el acuerdo, como tampoco lo han hecho países como Ucrania, Israel, Pakistán o la India. Informo Paranoti 13, Eli Pedrosa.